Comprende, ya no quiero estar contigo. ¿Acaso tienes otro? Si, me tengo que ir. ¡Estamos haciendo música! ¡Porque simplemente! ¡Estamos siendo positivos! Queda esto siempre en tu mente. ¡Daján Flor! Mucha vida en el Perú. ¡Y con unidos Perú Internacional! ¡Para mi corazón! Hoy te digo adiós, adiós, adiós. Nuestro amor se terminó. Todo, todo se acabó. Adiós te digo. Hoy te digo adiós, adiós, adiós. Nuestro amor se terminó. Todo, todo se acabó. Adiós te digo. Perdóname, es que todo terminó. Olvídame, te deseo lo mejor. Perdóname, es que todo terminó. Olvídame, te deseo lo mejor. Quizás estar conmigo, nunca fue tu destino. Que seas feliz. Adiós, adiós, amor. Me dices adiós, con el corazón destrozado. Me pregunto, si volveré a tenerte otra vez en mis brazos. Adiós, adiós, adiós. Hoy te digo adiós, adiós. Nuestro amor se terminó. Todo, todo se acabó. Adiós te digo. Hoy te digo adiós, adiós, adiós. Nuestro amor se terminó. Todo, todo se acabó. Adiós te digo. Perdóname, es que todo terminó. Olvídame, te deseo lo mejor. Perdóname, es que todo terminó. Olvídame, te deseo lo mejor. Con estudio. Kevin López. Cae León. Con estudio. Kevin López. Cae León. Adiós. Hoy me alejo de ti. Ya no quiero verte sufrir. Fragazamos en el amor. Por favor. Mejor decirnos adiós. Esa vueltecita. Esa vueltecita. Esa vueltecita. Esa vueltecita. Esa vueltecita. Esa vuelticita. Allá vamos, mis amigos. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile. Y a todo mi querido Perú. Esta es la calidad y el estilo de los reyes de tu corazón